Amigo, el periódico Reforma reporta hoy un incremento en alertas operativas de la transmisión de energía eléctrica. O sea, esto traducido en buen castellano es... Cortes eléctricos. Cortes eléctricos, apagones, aquí tenemos la nota. Nosotros ya se los habíamos dicho. ¿Qué feo es decir? Ya lo sabíamos, ya lo habíamos dicho. Hoy es como mi tía cuquita, cabrón. Sí, sí, sí. Te vas a caer, pinches cuintles. Se te va a chocar la boca. Ajá. Y, madres, te caías. Sube el riesgo de apagones, crecen alertas operativas 23% entre enero y abril de 2022. Oye, ¿qué irá a ser la señora del Botox esta Laida Sansores? Laida, ¿qué tiene que ver? No, pues porque ya ves que mandó a mingar a su chadre a los que trabajan para Ibedrola. Sí, 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 ayer, en un gatelazo. Bueno, el único problema es que no hay muchas plantas de generación cerca de Campeche, ¿eh? Y cuando se le empiece a ir la luz y no funcione ese aire desacondicionado, la señora se va a empezar a deshacer como figura de seda. Recuérdate que la península de Yucatán ha sido un escenario consistente de apagones. A ver, este, a ver, a ver, a ver, es que no te... No, no, a ver, ya que estamos. No, no, este, a ver. Me agarraron papando mosca. La península de Yucatán ha sido escenario de apagones, amigo. Sí, por supuesto, y constantes. Porque, de hecho, nada más en Mérida es donde están las grandes centrales, que, por cierto, le impidieron echar a andar una nueva Ibedrola. Claro, claro. A ver, vamos a ver los números, el cuadro de los números con esta información. Al incrementarse la demanda de energía, los problemas en la red de transmisión se han vuelto más visibles. Estados operativos de alerta del 1 de enero al 26 de abril pasaron de 467 a 570. Nada más. Las causas de alerta. Flujo de transmisión mayor al límite. O sea, sobrecarga. Sobrecarga. Que esto es cuando tienes que meter una planta de generación en chinga porque se está descompensando. 75%. 75%. Indisponibilidad de línea de transmisión. 9.9%. 10%. Los demás, 8.1%. Y luego, trabajos de emergencias y fallas, pues es habitual, ¿no? Siempre hay un cable que se te va, un incendio, se te queman los pastizales marinos, etcétera, etcétera. Oye, amigo, pero Manuel Bartlett, Manuel Barney, como le dices tú, pues tranquilo, apapachando, haciendo política con su sindicato, les aumentó el salario ayer al sindicato. 3.5%. 3.5%. De por sí están bien pagados los de CFE. Bueno, están mejor pagados que los de Pemex, incluso con mejores condiciones de trabajo. Es más, ¿te acuerdas que ya les había regresado una lana? No, no, bueno, el Bartlett ya se había resuelto el tema de las pensiones. En CFE, los empleados se pueden jubilar hasta con el 120% de su salario. O sea, no 100%, no 80%, no, 120%. Porque eso ya se había derogado. Bartlett llegó y lo volvió a instalar. Lo volvió a instalar. Para ganarse a los trabajadores. O sea, a centavarlos. Bueno, nos vemos unos centavotes. Pero oye, el pedo está en que con los perros malditos neoliberales, la CFE ganaba lana. Con los libertadores cuatroteístas, está perdiendo lana, que no es que pierda la empresa, no es nada que pierdan ellos, es lana que pagamos nosotros, todos los usuarios. Esa es la bronca. Bueno, ¿y cuánto perdió CFE los primeros tres años? No, los primeros tres años ya son como... Porque casi 100 mil millones. No, el año pasado casi 100 mil millones. Y acumulado sí ya le está pegando a los 400 mil millones. 400 mil millones de pesos. Ahí está, amigo. No, 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 no.